¿Los de Sony? ¿Qué hacen? ¿800 euros? ¿La PS5 Pro? Es que, es que... Vale, eh... Mierda, el agua. Hermano, no tiene que ser muy complicado. Aquí está. Aquí está. Tengo que subir. ¿Cómo subo? Por aquí... Por aquí hay una enredadera, pero más para arriba. Por ahí, por esos tubos... Por este tubo... Podría hacer parkour... Me cago en yo. Pero tengo que ir para el otro lado. Y por este lado está bloqueado. Vale, vamos a pensar. Chevy aplica el LED de pared. 16. ¿Qué? Hola, anuncio de la liga con Orange. Silvia, hola. Hola, macaco. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué? ¿De Chevy? Ah, mira. Ahí hay una cosa. ¿Podré subir? Ahora que tengo... Nada, pero no puedo subir porque tiene que ser... A ver, esto yo lo quité de en medio. Vale, bien. Por aquí podemos pasar. Tienes que jugar Alien Isolation. Eh... Lo tengo. Lo quiero jugar en octubre. Entonces, tres de cinco si te van. Pero si dos dicen que no te dan el cambio... Eh... No, dos de cinco profesores por ahora me dejan. O sea, no le he preguntado, pero ellos dijeron en la presentación. Me da igual cuando vengáis. Todo es voluntario. Si queréis venir, venid. Si no, cuando queráis. Luego, los otros tres sería pregunta. Pero bueno, aunque sea... Aunque uno no me deje, solo tendría que ir a las prácticas una vez. Es decir... Eh... Que puedo ir cuatro días a la semana por la mañanita. Que iría con Lucía y así me ahorro gasolina. Y... Y un día por la tarde, que ya ves tú. A mí no me importa ir un día por la tarde. O por lo menos tres de dos. Tres días por la mañana. Me da molesta el juego. El juego está para móvil. Este no. Este no. Pero o sea, vas a estudiar y trabajar. No. No. Hola, hola, Aidan. Aidan, ¿lo he dicho bien? Lo he dicho bien, ¿verdad? Eh... No. Yo por la mañana intento estudiar, editar, grabar. Y... Y por la tarde, pues, voy a estudiar. Recogemos gorro. Esto lo vi cuando grabé el vídeo. Y lo voy a dejar para enseñaros a la mañanita. ¡Gorrito de tortuga! Vaya, porque de repente tengo ganas de participar en una carrera de cars con un fontanero vestido con un mono rojo. La referencia. Bastante bien. Y tú... Eh... Bueno. Regular, porque estoy viendo cómo hacer directo y cómo crear contenido macaco ahora teniendo la universidad. Pero, ¿y el pescado? Para este lado. Pero bueno. Que no pasa nada. Que todos los males se queden en eso, ¿sabes? Ahora anuncio de cuenta nómina de ING. Qué rando. Pero, ¿cómo tienes tanto? Odio al tío que creó el colegio para que gane dinero. Vale, por aquí puedo subir. Vamos a poner la de tortuga. ¡Qué guapo! Y este directo puedo dividirlo en 4 o 5 y así tengo episodios para toda la semana, ¿eh? Sí, sí, vi. Se te está complicando un poquillo. Igual se te extrañaba un poquito. Y voy a intentar... Todas las semanas vais a tener un directo. Eso... Eso... Casi 100% seguro. Y ya voy a intentar, pues... Hacer el cambio a por la mañana. Macaco. Que a ver cómo me sale. Si ya no me he unido a los directos porque he estado con los estudios. Yo también, Aidan. Si yo esta semana... Hice la semana pasada el último. O sea, ha pasado una semana desde que hice el último directo. Sí, sí es una puta. Yo estoy intentando cambiarlo a por la mañana. Para así poder hacer los directos. Buenos años. Entonces me dices que serás millonaria en unos días. Buenos años. ¿Qué? Yo ojalá. Si no tendría que estudiar ni nada. O podría independizarme y hacer directo por la noche. Aunque tuviese que estudiar. Ahora es que, claro. Bueno, a mi madre no creo que le haga gracia que esté gritando a las 10 de la noche una. Es que es comprensible. La mujer trabaja. Eh, eh, eh. Nos va a abandonar. ¡Calla! Y encima que os haría vídeos. Es que os haría vídeos. Ya por no hacer directos me queréis enterrar. No puede ser. Hay que volver a los tiempos de antes. Me cago en Dios. Tendría que haber quitado eso. Hay que volver a los tiempos de antes donde se grababa. Se subía vídeos y lo de hacer directos. Que encima era un directo de una hora en 40 minutos. Era algo especial. Qué poco lo valoráis. Cuando seas famosa ni caso ahora. ¡Calla! ¡Hombre, palito! Estás lleno de examen. ¿Y qué tarde te han salido? ¿Ya? Bueno, tú... Esto estaba en Argentina. Claro, ahí va... Ahí va distinta la cosa. Soy la amenaza más grande para Willyrex. Es verdad. La vida dura, bro. Sí, sí. A ver. A ver si consigo cambiarla. Y por lo menos... Que tengo ya suficiente con estudiar. Por lo menos puedo crear contenido. ¿Sabes? Ya suficiente tengo. Universidad, por favor, déjame criar. No me importa que nos abandone con tal que pueda refrescarse. Estar libre en cada tiempo que tenga para hacer vídeos directos. ¡Ay, ay, macaco! Macaco, gracias. No, pero que sí, que... Directos... O sea, vídeos... Todas las mañanas voy a intentar hacer. Del juego que esté. Y yo no puedo caer aquí encima. Espérate. Y otra vez no he vuelto a quitar eso. Vídeos, sí. Directos, ya os digo. Una hora... O sea, un día a la semana voy a estar aquí. Así que ya sabéis, ahorrar dinero para cuando esté. Es broma. Pero bueno, no es broma porque así me sacáis de la indigencia. Me independizo y ya sabéis, hacemos más directos. A ver, seguimos. Toma el sortisco que he dado. ¿A dónde está en cut? A chilearme. Es el mejor juego para estar tranquilita, ¿eh? No creo nada, pero soy una amenaza para él. ¿Qué? ¿Qué juego hizo Willyre? ¿Qué juego hizo Willyre? Joder, se va a quedar como mimi. Tendría que ponerlo como... Para canjearlo. En los regalitos. El sonido. Lo acabo de pensar. Al final está digno de trabajar sin vergüenza. Eh, mira, Skirpa. Ya me gustaría a mí estar aquí todos los días. Con la puta universidad no puedo. Estoy intentando hacer el cambio. Grande, Norena. Muchas gracias. A ver, ¿podré caer aquí? Vamos a hacerlo saltando. A ver. Que encima, el mando tiene DRI... DRI... DS. Y va para el lado. Te tocará un año largo. Calla, hombre. Y yo de vacaciones. Calla, hombre. No me digas eso. ¿En qué nivel vas en Infojo? En 30. Tremendos sustos cojones. Joder, pues estos son los follows. Con los sustos... No sé qué sería de ti. Y a ver. Ah, no. Si no tengo que subir por aquí. Tengo que subir para acá. Eh... Grande. Coreano. ¿Por qué me deja de seguir y me vuelve a seguir? DRI... Yo hago eso con el coche. También, también. ¿A dónde tengo que subir? Aquí. Cáete, cáete. ¿Cuál es la B? Vale. Bien. Yo no sé a dónde estoy yendo, si voy bien o no voy. Cedillo. ¡Hola, Cedillo! ¿Cómo estás? Estoy haciendo directo. Qué alegría. Estoy contenta de poder hacer en directo. Vale. Yo estoy buscando aquí un pescado. Que es que no se va ni por aquí. Vamos a tirar la pelota. Ahora hacemos por lo menos lo de... Lo de meterla. Lo de meterla. A ver. Y... No llega. Espérate, espérate. Espérate. No saltes, no saltes. ¿Cómo cancelo? Salto. Salta aquí. Salta, salta. Ay, 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 ay. Esto va a ser irregular. Ay, ay. Uf. Meterla. Es para ver si vuelve a sonar el audio. Creo que no. Suena una vez y luego se bobea. Luego dice... No. Este chico ya te ha seguido. No te vamos a rayar la cabeza. Si no, estaría la gente... Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Tiquiti, tiquiti. A ver. Ahora que hago menos directo, lo valoro más. Y aquí, ¿cómo voy a subir? Parece complicado el juego. El parkour, sí. Cuesta. No hay un guardado, como en Half-Life. Me hace ver mi mente perverso. Ya, ahí, ahí la verdad. Oy, 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 oy. A ver. Ahí la verdad es que os doy la razón. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Oy, 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 oy. Todavía que me caigo. Por el oy, oy. Es que, ¿cómo, cómo quiere que haga esto? Ahí. ¡No! ¡Súpete! Bueno, vamos a meter la pelota. Yo no sé cómo voy a llegar, ¿eh? Titi, tititi. Dale, dale. Dale, gato. Dale. Venga. Nico William. Joder. Nico William tiene la pata. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale, dale. Joder, es que hay que subir la rampa, ¿eh? Para un gato está complicado. Venga. Venga, se puede. Ahí, ahí. Dale. Ahí, ahí, ahí. No, no, que se vuelva a caer. ¡No! ¿Cómo voy a subir la rampa? No. No, no te desequilibre. No sé cómo voy a hacer esto, ¿eh? Esto se me dificulta. Titi, tititi. Dale un cabezazo. No, para el otro lado. Para el otro lado con la pata a pata. Vale, bien. No. Ahora, para allá. Venga, venga, para allá. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Para abajo, no! ¡No! Mi mayor dificultad. Que todos los problemas sean estos. O sea, subir una pelota a la rampa. Venga, venga. Tú puedes, gatete. ¿Vale? No, no. Yo. Esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? Parezco tonta, pero es más complicado de lo que parece. Si ya viste esa noticia de que la PlayStation 4 dejará de funcionar o algo así. Que se va a quedar como obsoleta. Sí, me lo llevan diciendo tiempo aquí en el directo. Pero yo qué sé. Tan, tan pronto. Encima, con lo mal que están haciendo las cosas con la PS5, es tontería. Pierden todo el público. ¡Bien! ¡Uh! Vale, importante que no bajes. Hola, hola, Alejo. ¿Cómo estás? No sé si es por Dillo y Aztel, pero no me sale tu stream de TikTok. Sí, sí estoy, ¿verdad? Aquí está mi gente hablándome. O si es cosa de TikTok, porque otros libres sí me salen. A ver si te hemos bloqueado sin querer. ¿Te imaginas, Raúl? Fea. Gracias, Gensiel. Muchas gracias. ¿Esto es una grabación o es en vivo? ¡En vivo, Mauricio! Aunque parece que estoy dando vueltas. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, me he llevado el primer insulto del día. ¿Quién dijo eso? Nada, en YouTube. Esto es mejor ni caso. A ver, ¿dónde miro a la gente bloqueada? Que no creo, Raúl, pero yo qué sé. Hubo una vez que a un chico no le salía y sin querer, no sé qué pasó, fue bloqueado. No, aquí sale... A ver, Dios, ¿cuánta gente tengo bloqueada? ¡Dios! ¿Por qué tengo tanta gente bloqueada? Hombre, Raúl, no creo. A ver, tendrías que estar de la última. Aquí va, aquí va. La mitad de gente bloqueada. O sea, gran parte es porque hay... Hay gente inútil que se me meten los directos. Pero otra parte es de gente que hace directos. Me encuentro su directo. Me da la H. Me da mucha vergüenza los bloqueos para que no me vuelvan a salir. O algún vídeo. Marisa. Me encanta la referencia. Buenas tardes. Hola, Torrenito. Ja, ja. Es broma, wrestling, muy bonita. A ver, a ver. ¿Era inglés? ¿Me sigue vacilando? Jensiel, ¿no? Muy bonita. ¿En verdad? Gracias. Dios me tomó bien todo. Fea, guapa. Bueno. La gente tenemos nuestras virtudes, nuestra carencia. Tiene un sombrero de tortuga. ¡Sí! Y ha hecho referencia cuando me lo he puesto a Mario. Raúl, no sé. No sale. No. Espera, te voy a buscar en TikTok. ¿Te voy a seguir? A lo mejor se arregla. Si no seguimos. ¿Por qué? No lo sé. Te voy a seguir. Te he solicitado. No lo sé. Hoy no estaré muy activo en el directo y toca maratón de series con la parienta. Dejo la viuda. Mientras. Mucho ánimo, Torrenito. ¿Cuál vais a ver? Y muchas gracias. Vale, ya está. No sé, Raúl. Espero que se arregle. Vale, pongo aquí el TikTok. Lo de que el gato de vuelta es porque el mando tiene un drift de la hostia. Los NPC de TikTok se llevan la peor parte. Mucho hate. Es que son horribles, Mauricio. No, o gente que no es NPC. Pero gente que sí que no me... Una pava. Que buscaba novia por Barcelona. Jensen, no te preocupes. No, no tiene ni por qué borrar el mensaje. ¿Es broma? Pues mira. ¿Estás con tu ratón o el mío? Estoy con mando. Tiene drama el mando. Sí, sí. A ver, mirad. Es que no lo toco. Mirad. Mi amiga Shikanako. Chinsu Man y Bleach. Mi amiga Shikanako ni puta idea. Chinsu Man. Todavía no han sacado la segunda, ¿no? La primera está curiosa. Y bueno, Bleach es que no... Ya hablamos de esto que no me enganché. Ahora se le llama maratón de serie. Antes como se llamaba, Cedillo. La metemos, la metemos, la metemos. La meto. Encaramesi. Encaramesi. Nos queda una portería. Bleach siempre. Ya, pero que no, no. Ya metela. Ya está, ya está. Y ahora el pescado. Y yo, ¿está aquí arriba? Pero ¿cómo se llega? Hay que hacer bien... Es que mira, mira. Si yo voy de aquí, ¿cómo llego hasta esa zona? Es que no lo entiendo. Yo este parkour, no, no. ¿Podré hacer parkour de aquí? Espérate, voy a buguear el juego. Voy a... No sé, ¿ah? Qué susto. Gracias. Gol de Cristiano rulando, rulando. ¿Qué rula Cristiano Ronaldo? Mejor juega Avatar World. ¿Avatar World es un juego? Hombre, es que este juego me gusta mucho, amigo. Tengo un garonero también. Jensiel, no te entiendo. Don't understand you. Rarete, rarete, te escucho. O sea, te entiendo rarete. La verdad. Sí, Silvita. Comienzan los sustos, Silvia. Empiezan, empiezan. Hay un sopillado macaco, una delicia. Pero a ver, ¿por qué estáis hablándome tan raro hoy? ¿Qué opinas del precio de la PS5 Pro? ¿Qué fuman? ¿Qué fuman los de Sony? Y encima la noticia de que... Eso, de que la Play 4 se va a quedar obsoleta. Será mentira, ¿no? Porque vaya. A comprarte la mierda de la Play 4. Ah, mira, puedo hacer parkour por aquí. Es que... 800 pavos. ¿Pusieron ya la PS5 Pro? Sí. Pero va a costar 800 pavos. ¿Te lo va a comprar? Es que se han fumado un porro enorme. Están en directo, en Twitch, Twitter y YouTube. Efectivamente, ya sabes. Coreano. Amigo. Me puedes seguir en todos lados. Estoy yendo bien al pescado. Yo no sé dónde está el pescado aquí. Losito. Dije que tengo un gato negro. ¡Ah, que tiene un gato negro! Muy bonito. Yo quiero un gato negro. Tengo blanco. Yo es que no sé si no estamos entendiendo. Don't understand you, rarete, tío. Es que no sé si no estamos entendiendo. Aquí. O sea, algo tengo que estar haciendo bien, ¿no? Para que se me metan incluso ingleses o personas que hablan otro idioma y se queden aquí. Aunque sea un rato, ¿no? Algo... Tengo que saltar ahí. Podré saltar para arriba. Uy, que sí. Espérate. Ahí. Vale. ¿El pescado dónde está? El pescado de Dios. Esto es para echársela. ¡Uy! Un, un mafrián. Sirve a falta Pikachu y Pikachu. Eh, no. Está abajo en la ventana. O sea, que no le ha pasado nada. Ahora viene. Seis pajaritos. ¿Qué tiene? Seis pajaritos. Espérate. ¿Sabes qué quiero hacer? ¡Oh! Espérate. No tiene... ¡Oh! Qué feliz estoy siendo un gato. Por Dios. Me cago en la universidad que no me deja de directo. Y yo... Grande, Eden, por lo me gusta. Y lo único que camino de la pro es el nombre. Sí, poco más. Si es que han visto que... Que nada. Que no le iba a correr bien al GTA 6. Y han dicho... Pues nada. Vamos a sacar aquí la pro. Y encima, como la gente la va a querer para jugar al GTA 6... Encima le inflamos el precio para ver si caen los gilipollas estos. Feo, feo. Feo, la verdad. El pescado, ¿y yo dónde está? Está aquí arriba. ¿Y cómo voy a llegar hasta aquí arriba? ¿Me voy a electrocutar? ¡Uy! Vamos a hablar con el gato. A lo mejor no ayuda. Me insiste Gil. Pero la PS5 saldrá con GTA 6. Ya, pero es que, coño. El palito. Es que se están riendo de ti. Argo sacarán en claro. Que hay un portugués brasileiro. En... Eh... ¡Ah! Esto está... Ah, torrelejo. Muy buena. Pues... Es que no sé qué... Qué habla. Mi amigo. El meme se hace real para mí. No contraten Yastel. Eh, ¿has visto, Raúl? Tanto Yastel, tanto Yastel. Me suscribí. ¿Te suscribiste? Gracias. Eh... Yensiel. Mendoza. Thank you. Eh... Gracias. Corazón coreano, pa' ti. Eh... No... No entendemos, ¿no? Ya está. Eso es lo importante. Hablamos con el gato. Oh, vaya. Qué lugar tan glorioso para una fiesta. Me pregunto si se quedará libre pronto. Esto... Perdona. Vamos a echar gato. Encima una gata, ¿no? De tres colores, ¿o no? Pero es que solo le veo los huevecillos. Y yo... No le veo la cara. Despierta. ¡Despierta! Echamos novia todavía. Solo quería preguntarte cuándo se quedaría libre en el sitio para echarse la siesta. ¿Ya es hora de cena? Pues no estoy seguro. Hoy he comido mucho pescado, así que mi reloj estomacal no va muy bien. Es que nuestra dueña no nos daba de comer, ¿eh? Corazón coreano para ti, tiramilla. Ya está. Ya lo he dicho todo. ¿Así? ¿Tiene un reloj estomacal? Sí. No tomación al estómago a la hora exacta de la cena y así sé que tengo que ir a marriarle a mi hermano. ¡Ah, mira que listo! Hoy he guardado uno entero para vosotras si ha salido bien. Pues creo que bien. No sé. Luego lo probaré un poquito. ¡Vale! Eso. Tap, tap, para pagar el alquiler, mi gente. ¡Ahí, ahí! Tap, tap, para ir de emprendizarme y poder hacer directo con la noche. Y así tendríais todos los días. ¿No tomación? ¿Vale? Ah, yo solo espero a que soñe la campana. La hago sonar para que se vaya. Ya está. Eso significa que el humano me ha puesto comida en el plato. ¡Ay, pero lo vamos a engañar! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me sale más barato. Comprarme una nueva CPU para el ordenador, dos juegos y unos cuantos vinilos. Efectivamente, es que... ¿Los de Sony? ¿Qué hacen? ¿800 euros? ¿La PS5 Pro? Es que... Es que... Yo que me quería dar un homenaje por Navidad, pero me da a mí que no... Mejor no. ¡Hola! ¡Hola, Allwins! ¿Cómo estás? Silvia, le tienes que conseguir una parejita a Pikachu. Mi madre me mataría. ¿Qué canilla eres? ¿Yo por qué? Pues si es que porros fuman los de Sony Lucía. No yo. Yo no fumo porros. Porros fuman. Enorme. Así. Un puro. Abra, Cávara, Travidi, Badibu, Tecobier, Turen, La Cenicienta. Que me parezco a la... No. Abra... Que me está echando un... De este, como la Cenicienta. Yo no sé. Aquí me están echando la maldición gitana por YouTube y yo no sé ni de qué va. Me ha recordado a su ITM. Mucho tiempo escuchándolo. ¿Eso significa que el humano... Vale. ¿Y crees que será pronto? ¿Quién sabe? Yo no controlo la campana porque no controla la abralata. ¿De verdad que solo abandonas tu lugar para las siestas cuando escuchas la campana? Cuando escucho la campana y veo comida en el plato, una vez un pájaro me engañó. Dándole un picotazo a la campana. ¡Aaah! Aquel día caminé 10 pasos de más. Fue una crueldad. No recuperaré nunca ese tiempo de seta perdido. Pero supongamos que hay comida en el plato y suena la campana. ¿Tú te levantarías? Tenemos que traer un pescado. Si no encuentro el pescado para mí, ¿lo tenemos que traer para ahí? ¿De qué país eres? De España, All Wings. Andalucía. Andalucía, mi país. Chévere, me tengo que ir. Ya te seguí. Bye. Vale. Gracias, gracias, mi amigo coreano. Muchas gracias por estar aquí. Ten buen día, buena tarde y buena noche. ¿Pueso mamá? Vale. Sí. Tanto sea un supuesto como una realidad. ¿Un supuesto? ¿Cómo es? ¿Un supuesto de comida? Ja, ja. Yo, Jensiel, no sé. Me estás vacilando, ¿eh? Soy de RD. ¿RD de República Dominicana? ¿No? ¿No? ¿RD? ¿Es bueno saberlo? ¿Y te gusta cualquier comida que no necesite una bralata? Supuestamente. Pues vaya, ya está roncando otra vez. Me gustan los panecillos. Le tengo que traer un bocata. Ah, pues encantado, Alwin. De... Alwin de República. Yo de pan. Panecillos. Eh, creo que los humanos tienen de eso. Pero panecillos, ¿cuál? No, señor elefante. Los panecillos todavía no están listos. Señor elefante. Pues sí que se duerme profundo aquí. Me muero de ganas de probarlo. Y esto es solo para desbloquear una zona de... De siesta. Es que, ¿al pecado cómo voy? ¿Alguien tiene alguna idea? ¡No! ¿Qué haces, gato suicida? Ya está, me he caído. Por si no, no lo habíais visto. Busca Mino, Pre en YouTube y mi logo. En YouTube, algo de YouTube. Eh, que busca... Busca un logo, ¿no? Soy... Ah, sí, sí, la bandera. Bueno, digo yo que será la bandera, ¿no? Yo es que con la bandera soy regulera, ¿eh? Yo tengo un amigo en España. ¿De qué parte? Vale, pues buscamos panecillos. Pero panecillos, ¿será? Panecillos de sándwich o panecillos de... Donut. Y el gato tonto, tío. Este lleva un... Ah, no, lleva una lata. Gente con pan. Gente con pan. ¿Tú qué llevas? Un móvil. Necesito a alguien con un pan. Genzer se lo está pasando, de puta madre. Me alegro. Un pariente que vive en España me dijo que vio que en una tienda en la que se compró está a 1500 euros. ¿Sí? Yo es que ni idea. Yo no la he visto en ningún lado. Bueno, claro, todavía no ha salido. Supongo que eso era para reservar esas cosas, ¿no? Ahí está. Ay, qué bien. Ya me he quedado con tu nombre. O sea, bien. No tienes que pensarlo. Vale. Necesito un panecillo, pero es que no sé qué panecillo. Hola. Hola, Ari. ¿Cómo estás? No sé si es un don, un de esos. O un... ¿Este qué lleva? Este lleva una maleta. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú por qué lleva una maleta? ¿Qué lleva ahí? Toma. ¡Hala! ¿Qué es? ¿Una cebolla? ¿Esto qué es? ¿Por qué lleva una cebolla? Voy a llorar. Estoy llorando. ¿No? ¿Por qué lleva una cebolla en una maleta? Sí, sí, para reservar. Pues me imagino. Ahora la gente se va a aprovechar. Con la playbook. No sé qué hago, pero como primera vez... Como primera vez, está tranqui. Grande, Raúl. Muchas gracias por los 100 bits. ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿Alguien te ha obligado a hacerlo? Muchas gracias. Espero que se haya escuchado tu audio en el directo. Vamos a dejar aquí la cebolla porque vaya. Y grande, Ari, por el follow. Muchas gracias. Espero que estés bien. No sé muy bien en qué parte vive. De Andalucía, la mejor gente. Ahora vive, yo qué sé. En Galicia. Nada, Cedillo también. Digo, ahora se me enfada, Cedillo. Sí, me están apuntando con algo negro mientras dono. Qué turbio. ¿Rau? ¿Con qué negro te están apuntando, Raúl? Tan escopetado, bien, eh. ¿Con algo negro y grande? Entiendo, entiendo tu miedo. Ay, y muchas gracias, muchas gracias. Eso suena un poco mal, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Las cebollas son como las chicas. Te hacen llorar cuando menos te lo esperes. Bueno, a ver, las cebollas te lo esperas. Qué mayor. Pero sí. Vale, aquí antes de buguear el juego yo he podido subir. Vamos a ver. ¿Qué clase de persona lleva una cebolla en un maletín? Que no lo sé. A lo mejor cazaban a Nola. Los vampiros con el ajo, ¿no? Pues no sé qué caza, algo caza. ¿Adivina? Soy mujer. ¿Yensil suena mujer? ¿No? ¿O que adivine? Yo es que no sé qué quiere, es que adivine amiga. Bueno, ya por lo menos te puedo decir amiga. O sea, antes te estaba diciendo amigo. Claro, no es. Es amiga. Uy, uy, uy. Nah, Cedillo. Que he dicho que los andaluces somos los mejores. Pero nada, me he acordado luego de Galicia y digo, ay. Bueno. Hola, Brillo. ¿Cómo estás? ¿Ha salido ya? ¿O estás así de descanso? Algo negro y grande. Es que, es que. Y te están apuntando con algo negro y grande. Estudia. Eh, sí, Ari. Bueno, no por desgracia. Pero por desgracia, lo que sí. Lo que sí. Es que estudio por la tarde. Entonces tengo complicado lo de hacer directo. Estoy intentando cambiarlo por la mañana, pero vaya. O sea, estudia está bien. Pero que sea por la tarde, putadón. Putadón enorme. Ojalá te cambien el horario. Pues ya. Así por lo menos vamos juntas. Aunque sean cuatro días, tres días. Ya está bien. Ya está bien. Uy. Ya estaría muy bien. De hecho. Qué felices seríamos. Escopeta. Sí, es una escopeta. Está la puntada. Grande y negro es una escopeta negra. Sí, sí. No, sí, sí. Totalmente. Si es que era así, dice lo contrario. Uy, 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 uy. Vale. Le estoy trayendo el pan. Como no sea este pan y se refiera a un donut, lo voy a matar. Está complicado lo de saltar. Un momento. Es que encima tenemos el dristeo este. Y yo... ¿Antes cómo he saltado? Con el pan no puedo saltar tanto. Medical Rosa. Que te medica y te llama Rosa. No es que no entiendo. Medical Rosa. ¿O por dónde he ido? Por aquí. Es que tengo que ir por aquí. Venga, salta, gatete. ¡Ay! ¡No! Yo no sé cómo voy a llegar con el pescado. O sea, con el pan. Le cuesta. A ojo había un pescado ahí. O sea, un pescado. ¡Qué dale con el pescado! Argo blanco y chiquito apuntando. Si lo tiras de muy alto no se mata. No, es un gato. Cae de pie siempre, Lucía. El gato volado totalmente. Menos mal que no se me muere. Si no estaríamos con el hotline. Como con el hotline todo el rato muriendo. Pa' acá, pa' allá. Me pasaré el juego. He hecho un directo. He hecho un vídeo. Estamos ahora en este directo. Yo qué sé. Yo no sé. Algún día me lo pasaré. Guarda. Ojalá. Aquí, en este punto. ¿Vale? Bien. Ahora. ¿Y si subo por aquí? Que no sé cómo hacerlo. Que antes llegaba. Pero el gato le hace hacer maniobra. Susida. Pues si es que es él. Que no, no, no. Si es que es que. Vaya pavito, pavazo, pavón. Qué ilusión. Mi primera donación en tu... ¡Tú primera! Pues muchas gracias por darmela a mí, Raúl. O sea, de verdad. Si lo tiras... Eh, no. ¿Cómo está Lucía? Bien. Oye, brío. Que no somos hermanas. No sé si antes has preguntado cómo está tu hermana por los días. No somos hermanas. Al revés. Eh, grande de ahí por lo que me gusta. Muchas gracias. Vale, ahora ahí. Yo... El gato. El gato. El gato. Se me buguea, eh. Prima. Prima. Somos de esas primas, eh. De esas típicas primas. No entiendo. Pues que no. Que no somos hermanas. Está bien. Al menos se preocupa por mí. Sí, sí. De brío. Muy apañado. Vale. Ahora. Déjate caer. Bien. Hola, cuervo. ¿Podré hacer esto? El gato bugueador. Es que... Es que... Creía que era compliquete lo de donar. Primas que se quieren mucho. De esas primas son. A ver. Ahí. Ahí va. Vale, bien. Soy hermana, entonces. Claro. Tengo 19 años. Me alegro, Jensil. Ya cada vez he sabido más de ti. Prima de fin de año. Reunión familiar. Ojito y tal. De esas. De esas de novela... De novela típica. Jovencita. 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 19 años. Jovencita. La flor... Uh. No sé cómo lo he hecho. No lo sé. A ver, vamos a echarle... Cómo no se tepan. Mira. Entre primas ya es original. Se va a tener la reencarnación de Rafa Insano. Ya. Dios, eh. No me lo acabéis. Qué vergüenza. ¿Esto le vale? Pero suéltalo aquí. ¿Le valdrá? Como sea otra cosa. Pero que se lo lleva el perro. Oye. ¿Eh? Oigo la campana, pero no veo comida. Qué monstruosidad. ¿Cómo que no ves comida? Vale, la pena intentada, pero parece que... ¿Por un panecillo de verdad? No me jodas con Donu. No es ese. Es un Donu. Que diga Donu. No sé. No he entendido nada, la verdad. Guarda. Máquina. No puedo guardar. Lucía, ojalá. El gato Biscou. El gato este me está vacilando ya. No, pues vamos a por un Donu. Para el niño. Me tiro, ¿no? Pues ya está. Si aquí... Aquí... Que no corre o vuela. Ni yo. Es que no... Esta chica... ¿Qué tendrá esta mujer en el baletín? A ver. ¿Qué tiene? No, no. Sí, sí. Calla, calla. Calla, calla. ¿Por qué no se ha abierto? Ah, ha salido otra cebolla. No, esta es la cebolla que dejó yo antes. Pues nada. No se abre el baletín. Encima no se la ha llevado la señora. A ver, un panecillo. ¿Alguien lleva un panecillo? Me llamo Chris. Chris. Soy niña. Ah. Bonblaza, Chris y yo Silvia. Te va a hacer hasta un gato. Hermano, es que no... Es que no voy a acabar huevos dando la huerta. Nunca vaya. ¡Toma! ¿Has visto lo que has hecho? Bueno, encima... Encima no se anda. A ver. Mi gente de zona. Un pan estamos buscando. Si es que no lleva la gente pan. Lleva móviles, inmóviles, inmóviles. Y todo por buscar el pescado ese. Que es que no sé ni dónde está. ¿Por qué no lleváis panecillo? Eh... Yo ya he dado la huerta a todo esto. Nadie lleva un pan. Señora. Deme un pan o algo. Está este pescado. O sea, está este perro ahí. ¿Usted lleva un pan? ¿Qué va a llevar esto? En un parque. En un parque ahí te venía más gente. Niño. Con sus panes y sus cosas. Con la panadilla. ¡Ay! ¡V! ¡Hola! Dijiste pescado de nuevo. Eh... Soy Lela. En vez de pan digo pescado. Yo no sé. Gracias, V. ¿Cómo estás? Uf. Dame un euro. ¿A quién no se le ocurre llevar panecillo? A ver. ¿Eso digo yo? ¿Un euro seguro que tienen? ¿Pan no? Mira si es que me he recorrido toda la ciudad. Siempre un gusto verte. A mí también, V. Pero que estés bien. Este gato lleva... O sea, este pescado... ¡Pan! No, pero este no es el pan que quiero. Ahora nadie lleva donuts. Ahora nadie... Antes no he llevado a nadie pane. Ahora nadie lleva donuts. ¿Cómo no sean esos? ¿Qué es un panecillo? Pues yo entiendo que es un donut de estos. Porque el pan ese del sándwich no lo quería. Un donut. A ver si lo veo. Este que lleva en la mano. Este... ¿Por qué vaca están corriendo? Este, este lleva un donut. ¿Esto es lo que le gusta al gato? Toma. Adiós. ¡Sí! ¡Adiós! Uy, me encanta el Almería Simulator. Ahora está este tío con otro donut. Me cago en Dios. No, ahora todos vais a tener... Lo siento, señora. Ahora todos vais a tener un tono. Ahora, ¿por dónde se subía? Es la pregunta. ¿Y por aquí no podré subir yo? Creo que necesito... ¡Ah! Necesito... ...muchas puertas. Mucho pescado. ¡Ah! No. Pues no. Digo, a lo mejor necesito mucho pescado para... Hola, señora. Eh... ¿Para qué la...? Uy, estoy entre sus piernas. Esto está siendo un poco violento. Vale, estamos donde el gato. Y yo... ¿Por qué me oriento tan mal en este juego? Y si subimos por aquí... ¿A dónde llegaremos? No llegaremos a la misma zona, ¿verdad? A ver. Tiquitín. Artejao no me podré subir. Más fácil. Y ahí hay algo que brilla. Vamos a subir a Artejao. ¿Aquí hay gay? No. Pero bueno. Me da igual. A ver, ahora. Tiquitín. Ahora... Hoy estoy full comida mexicana. Ahora me he preparado un mango con chamoy. ¡No, vea! Estoy pesado. Dónde me metí que llores. Estoy loca. ¡Estás loca! No me había dado cuenta. La verdad. Para nada. Para mi cara es una persona totalmente normal. Y cuerda, ¿eh? No llego. No llego. Nada, para abajo. Nos vamos. Nos vamos otra vez. Para el mismo lado. A ver si... Suena la flauta. Este es el bizcochillo que quiere. ¿Completamos esto? El pescado. Yo no sé dónde está. A mí me vacilan en todos lados. ¿Es una lengua muerta que habla? Yo creo que sí, ¿eh? Brío. ¿Qué pesado soy? ¿Qué pesado soy? ¡Dato 1! Estamos donde el dato. No, no, no. No, no. Me gusta ese día. Yo... Ah, no. Se me ha caído la dona. Se me ha caído la dona. La dona, la dona, la dona. Y yo... Ay, asoma el culete. Venga. No, no, no. Es mía. Uf. Todavía me la roba un paro, ¿eh? Pensandi. Cara pensativa, cara pensativa, pensandi. ¿Qué piensas, Raúl? Muchas gracias. Voy a dormir. Vale, vale. Valito, gracias por pasarte. Que dure más bien. ¿Qué piensa usted, Raúl? Ah, vale. Ah, vale, ¿qué? No, 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 no. Vale, ahora voy por aquí. Tiquiti. Tiquiti. ¿Cuándo me contestarán a lo de las solicitudes por la mañana? De cambiarme a por la mañana. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué te haces con esa frase? Ah, y que no vi a José. Que te lo quería decir. No vi a José para decirle eso, ¿eh? ¡Toma! Dormiré aquí. Aquí en mi chat. ¡Hala! Un cubo de rubi. No, pero necesito la dona. Que si me caga un pájaro. ¿Lo habéis visto? Se usan así los cheers. Nunca había entendido qué eran. Voy a intentar poner para Halloween. Suto por bits. No sé cuánto número. Y tal. No gritéis mucho. Vale, vale. Y para así también darle un poquillo más de dinamismo al Twitch. Mi hermana y yo ya no hemos terminado toda la peli de torrentes en español. Yo no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna. Pero tengo que ver. Solo por, por, ¿sabes? Por tenerlo. ¿Qué tal le ha gustado a tu hermana? Tu hermana tiene pinta de haberle encantado. La verdad. Me voy a cambiar. Nos vemos ahora. Ok, brío. Ánimo en el cambio. Ahí. Ahí. Venga, bájale. Ahí va. Todavía sigo aquí. Nadie ha dicho que no esté. Me alegro. Genzil. Genzil. No, no. Bueno, sería Krill, ¿no? Claro, es que tiene varios nombres, ¿no? Parece. ¿Podré buggear el juego otra vez? Nada. Salen muchas mamelundas. No hasta para niños. Bueno, a mí, a mí. A mí eso es lo que me gusta. Así que bien. Ahí podría ganar un puntico. El torrente. Para que yo me lo vea. Yo no sé cómo saltar esto, ¿eh? Genzil es como yo. Tiene varias identidades. Totalmente. El buen gato. Me alegro no estar solo en YouTube. Sí, la verdad. Hoy no está solo. Hoy puedo decir que no lo está. Que no entendamos muy bien a Krill es otra cosa. Pero bueno. Mira, se han comido el pan. Vale. Espero que sea esto o no sea esto ya. Sí, es. Toma, gatete. Y todo esto para que lo que haga es un sitio de siesta, ¿eh? Es que es para pensar. Mamelunga sí siempre, siempre. Mamelunga arriba. ¿Cómo era? ¿Qué decía Sam? Abajo el machismo y arriba las tetas. Importante. Quedad con eso siempre. Es lo más importante en esta vida. Oye, gato. Que se lo van a comer. ¿Viene o no? Oye. Que se lo van a comer. ¿Qué haces, tú, mido? Que ya tiene aquí esto. Que viene lo... ¿Qué haces? Pues sí, toma. Que se aparte todo el mundo, abrís paso. Vale, vale. Pensaba que iba a arrepentirse la conversación. Por eso le he dado rápido. Mmm... Nyam, nyam, nyam. El lugar para echarse la siesta es todo tuyo, gatito. Bien. Pero por si en el futuro no tienes tanta suerte... Aquí tiene un truco para echarte una siesta donde quieras y cuando quieras. Mantén puls... ¡Ay! Manda un gesto. Para usarlo. Y saluda al señor elefante de mi parte. El ego para arriba y el culo para el piso. ¡Ay! Otra que me apuntó. Gracias, Cedillo. Creo que está mal puesto. ¿El qué? El... La dona... Eh... Ha contado. Todo bien. Vale, tenemos un nuevo gesto. ¡A mimir! Con la actitud correcta, cualquier sitio es bueno para echarse una siesta. ¡Ay! ¡Esa es! ¡Esa es! Yo soy muy fan de Halloween. ¡Buah! Sí. Por favor. Yo ya estoy celebrando Halloween. Me estoy viendo todas las películas de la saga. Yo ahora mismo, cuando empiece el 1 de octubre, full. Aún falta un mes y medio. ¡Qué feliz soy! Halloween es la mejor fiesta. Y no... Me da igual. Me da igual lo que penséis. Halloween es la mejor. Ni Navidad, ni Semana Santa, ni el verano, ni polla. Y Halloween. El ambiente. Eh... Vale. Probamos el gesto. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a echarnos la siesta. ¿De tanto nos ha gustado? Siesta. Ahí va. Tengo pendiente de ver la última película de Galopín. ¿Galopín? Uy, 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 uy. 5 de 7. De 7. Mira qué vista. Mira qué vista. ¡Mira qué vista!